Música Grabé en la penca de un maguey tu nombre Unido a mí mío entrelazados Como una prueba ante la ley del monte Que allí estuvimos enamorados Tú misma fuiste quien buscó la penca La más bonita, la más esbelta Y hasta dijiste que también grabará Dos corazones con una flecha Ahora dices que ya no te acuerdas Que nada es cierto que son palabras Yo estoy tranquilo porque al fin me cuentas En nuestro individuo Las pencas hablan Música La misma noche que mi amor cambiaste También cortaste aquella penca Te imaginaste que si la veían Pa' ti sería como una ofrenda Se te olvidaba que el maguey sabía Lo que juraste en nuestra noche Y que a su modo él también podría Recriminarte con un reproche No sé si creas las extrañas cosas Que de mis ojos tal vez te asombre Las pencas nuevas que al maguey le brotan Vienen marcadas con nuestros nombres Las pencas nuevas que al maguey le brotan Las pencas nuevas que al maguey le brotan Xa sincera